Quienes tienen mascotas saben que son como niños, tienen curiosidad, les gusta jugar, les gusta tener contacto con la naturaleza, con el aire libre, tomar sol, las vistas abiertas. Pero lamentablemente esto en un departamento tiene un riesgo inherente y es la posibilidad de las caídas. Es por eso que recomendamos firmemente la colocación de redes de seguridad en todas las aberturas de su casa. Las redes de seguridad son redes de Dacron trenzado, vienen en color blanco y color negro, resisten 400 kilos por metro cuadrado y son ideales para prevenir las caídas desde cualquier abertura, tanto ventanas, balcones, escaleras. Así que no dude en asegurarse la tranquilidad de saber que sus seres queridos no van a sufrir lesiones ni daños que estén relacionados con caídas de altura. Coloque redes de seguridad en todas sus aberturas. Ingrese ya mismo a www.cuidacaídas.com.ar y asesórese de qué materiales son los adecuados para colocar en su propiedad. Ingrese ya y adquiera los materiales o contrate el servicio de instalación para la Ciudad de Buenos Aires. ¡Gracias! ¡Gracias!